¡Qué buena onda que tienen ustedes mis amigos, mi gente linda! Aquí estamos, a ver con toda la gente de esos sombreros que van a rocher. Ya no escaparás, si por amor en sus brazos caes, tenéis cuidado, ella te va a comer. Ella no perdona, ya no escaparás, y con su boca tan dulce, tan roca, ella te va a comer. Ella te va a comer, ella te va a comer, pagarás con tu vida en la marquetele. Ella te va a comer, ella te va a comer, ella come los hombres. ¡Aquí estás sin querer! Cuidado con la come, hombre, con la come, hombre, que se mató por. Cuidado con la come, hombre, que se choc, cuidado si le vas a amar. Cuidado con la come, hombre, con la come, hombre, que se mató por. Cuidado con la come, hombre, que de esos brazos ya no escaparán. ¡No, no, no! ¡Ey! ¡Comeme! ¡Qué bonita, hombre! ¡Qué bonita, hombre! ¡Qué bonita, hombre! ¡Qué bonita, hombre! ¡Hay gente de calor dentro de mí! ¡Qué bonita, concepción! Cuidado con la come, hombre, con la come, hombre, que se mató por. Cuidado con la come, hombre, con mucho cuidado si la vas a amar. Cuidado con la come, hombre, con la come, hombre, que se mató por. Cuidado con la come, hombre, porque de esos brazos ya no escaparán. Y con su boca, tan dulce, tan roja, ella se va a comer, ella te va a comer, ella te va a comer. Ella come los hombres, a quien la se merece. Cuidado con la come, hombre, con la come, hombre, que se mató por. Cuidado con la come, hombre, con mucho cuidado si la vas a amar. Cuidado con la come, hombre, con la come, hombre, que se mató por. Cuidado con la come, hombre, que se mató por. No, 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 no este enganchado de cumbia con el que comenzamos eso, bollera completito, trajiendo tu bollera que ni ven, que ni ven la cámara mira, sonriendo la cara se pone de juguetería porque se acuerda de... bueno, ahí va entonces vetele, enganchamos esto y suena más unos días y eso es su aburrido derri y bailando y esto bollera compliquitos ay que lindo que le quedan bollera completeitos que linda negras me asesorad Pollera con flequitos, ay que lindo que le quedan Pollera con flequitos, mi niña negra me hace soñar Cuando mi negra salió a perciar con sus flequitos Todos los chicos le gritan igual a verla pasar Pero ya dice, no hagas caso a lo que me dice ¿Sabes, negrito, que mis flequitos son para vos? Para vos y para mí Pollera con flequitos, ay que lindo que le quedan Pollera con flequitos, mi niña negra me hace soñar Pollera con flequitos, ay que lindo que le quedan Pollera con flequitos, mi niña negra me hace soñar ¡Sigue, sigue! Pollera con flequitos, mi niña negra me hace soñar Pollera con flequitos, mi niña negra me hace soñar Cuando ella pasa, su cuerpo va dando y no me puedo aguantar Cuando ella pasa, su cuerpo va dando y no me puedo aguantar Pollera con flequitos, mi niña negra me hace soñar Pollera con flequitos, mi niña negra me hace soñar Al caminar, al caminar Pollera con flequitos, mi niña negra me hace soñar Pollera con flequitos, mi niña negra me hace soñar ¿Qué nivel, qué 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 El cuantito empieza a tocar, la gira se reloja y baila no piensas en mi parar Queribén, 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 tiene esa chica para bailar Queribén, 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 tiene esa chica para bailar Pero, queribén, queribén